La calle Charpiedra, antiguo camino entre huertas en el barrio de San Lorenzo, ya está abierta al paso de vehículos y peatones. La alcaldesa accidental Claudia de Santos ha recorrido la calle, que tendrá un único sentido de circulación desde Cardenal Zúñiga a Los Molinos. Además, de Santos ha valorado el trámite que acaba de pasar el proyecto del parking de Los Tilos, y ha informado de que ya está abierto a los peatones el Valle del Clamores. Bien, yo creo que no tiene más explicación que la que hay. Es decir, es un trámite administrativo que pasa el plan del proyecto del parking de Los Tilos y que eso no quiere decir que mañana se vaya a empezar a construir el parking de Los Tilos máxime cuando hay un acuerdo entre el señor alcalde y don Luis Peñalosa que contempla la no ejecución de esa infraestructura en esta legislatura. Yo creo que son, digamos, acciones aparte. No tiene mayor importancia. Sí, faltaría un informe. En cualquier momento, pero nunca en esta legislatura. Creo que ya está libre. Aparte del desprendimiento, se ha hecho como medida de cautela. Se ha tirado un trozo de una almena que estaba a punto de desprenderse también, con lo cual ya garantizamos la seguridad de los paseantes por el Valle del Clamores. Está abierto al paseo, pero de todos modos y como medida extra de seguridad queda señalizada la zona de posible derrumbamiento, pero el paso está libre.